Colgándose de una viga, Diana Marisela de 23 años se quitó la vida al interior de su vivienda en el barrio Teniente Ugortiz del Cantón Santa Rosa. De la señorita se encontraba con una suspensión completa. La motivación que había, tenía para realizar este acto fue los problemas sentimentales, problemas de celos que tuvo con su pareja, por lo cual había tomado esta decisión. Según se conoció, Johnny R, conviviente de la OXISA, minutos antes de que esta se auto elimine, ellos habían estado libando cerca del domicilio donde habitaban. Sin embargo, entre la pareja se produjo una discusión que llevó a la víctima a tomar la fatal determinación. Habían peleado por una relación extramatrional que aparentemente tenía su conviviente, por lo que él se había retirado del lugar, había que llevar con otras personas y eso había motivado a que tome esta decisión. Al sitio llegó criminalística y agentes de la Dinased, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y conocer detalles de lo sucedido. En el lugar se encontró el elemento constrictor con el que cometió este suicidio, que fue levantado por criminalística e igual ingresado a las bodegas de la Policía Judicial. Una vez más, los problemas familiares sumados a una botella de licor incitaron a que termine su pena y sufrimiento ahorcándose, dejando un vacío en sus allegados que no terminan de comprender lo sucedido. Gracias. 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 Gracias.